Se renacen las sombras y las títulos cafetales que ven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retardo de la noche parece decir Cuando la tarde lágrima se renacen las sombras Y en las títulos cafetales que ven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda En el retardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Y en pensar como abuelo en su amargura Pasa la noche siempre te vas moliendo una vez Ahora la barra por favor ¡El Chiles y Gurtado! ¡El Chiles y Gurtado! ¡Tras, tras, tras! Gracias, aplausos para el Chiles y Gurtado